¿Qué tengo que decir? ¿Me va a dar? Vamos a ayudarnos, bien, ¿eh? Pues el proyecto IOS es un proyecto en el que se unen 20 profesionales diferentes para buscar empleo y para ayudar entre sí en esa búsqueda de empleo. Quizá tengo que repetirlo. ¿Sois 25? Muchas cosas. Que ahora ya no me pongo rojo. La verdad es que tranquilidad. Mucha autoestima. Autoconocimiento. Hemos aprendido a escuchar. Hemos aprendido a hacer el currículum como Dios manda. Cosas en relación con el empleo y la búsqueda. Una nueva oportunidad. Hasta debajo de las piedras. Bueno, han cambiado muchas agencias de colocación. Meto internet. Mi red de contactos. Todo el rato el móvil, encima. Tengo experiencia en otros campos. Tengo experiencia en otros campos. Pero con de que se es serio, de que se es serio. Que se sienta parte de la empresa. Profesional. Cámara de trabajo nada más. Buena trabajadora. Y buena gente. Estoy preparado para trabajar. Lo estoy y lo estaré. Este es mi momento. Lo he decidido yo. Estaría encantada. Hoy, hoy, hoy. También. Ya mismo. Hoy, ahora mismo. Vámonos. Y a la cámara. A la cámara. A la cámara. Y poniendo cara de... De eso. Venga. Cuenta con nosotros. Cuenta con nosotras. Cuenta con nosotras. Y con nosotras. Cuenta con nosotras, por favor.